se ve rica si se ve bueno esto ahora les enseño 80 pesos vayó caro una cosita si esta rica si van los 80 pesos Alex saludo Luis si se ve muy bien ahora gracias Alex bienvenido al chat Sandra salud y bendiciones si se ve muy bien ahora en que resolución lo pusiste no tengo ni idea lo dejé en automático como no se no lo limite ¿sabes? de aquí mmm no se no es todo bien aquí siguen metiendo pizza cubana mmm como todas a 110 pesos a 110 pesos la pizza no me parece mmm dice no se que hiciste pero lo arreglaste de 0 a 100 jajaja eso es que cambia de antena herman no soy yo realmente yo lo que hago es que lo pongo en modo avión y carga de nuevo y cuando carga carga ya con otra antena y por eso carga mejor mmm está bueno traes el estabilizador no herman ando a mano pelamen ando a mano pelamen como se mueve jejeje debí cogerlo pero indiscutiblemente hemos mejorado en el pulso hoy no estoy tan cansado no estoy cansado si es así esto jejeje y se ve a ver ve a ver que hiciste que se ve como si estuviera viéndolo ahí en vivo mejor que nunca diría yo oño que bueno juliet fernández hola luix hola juliet trae lo de verdad gracias miren el parque bueno ya que se esta viendo tan bien miren el parque que lindo es el fredo un saludo mi gente como estan? todo bien alfredo saludos y bendiciones esto que esta a la izquierda es la periquera chela saludos bendiciones por ustedes lo de los dos aceres que bueno tende por aca miren estos son los cuadros picantones estamos hablando que hay obras de arte que pueden costar 60.000 mls asi que tengan una idea mmmm braulio esos datos asi de que como se llama? de imagen yo sinceramente no lo tenia claro pero es verdad que se ve mucho mejor osea lo que yo estoy viendo aqui en el celular sándwich este es el cosita para llevar ojale la musica no salte ya empezamos dale metale sin miedo mi tio trabaja en la emisora ah cocho pasamos por alli por la por la delgina nueva te fuiste por sonso te agarro la guadaña de braulio jajaja casi todas cuando graban con el sol en contra te mata el hdr y se ve quemada la imagen como con un dia nublado eso no pasa ah coño lo mejor es eso que se pone asi por eso y se congelo y si tu niño como esta bien gracias a dios julie ahora mismo te estaba escribiendo que bien se oia la transmision y paf se fue la señal jejeje es asi estamos en cuba acuérdate que de momento se ve bien de momento se ve mal digame como se ve por ahi mas o menos no estoy muy claro de que es si si se debe estar viendo bien porque cuando de momento salta a que se conectan 200 o 300 personas enseguida es que eso se esta viendo bien bueno vamos por calle miro esto es calle miro y se se ve bien gracias a dios braulio gracias de verdad que si menos mal a ver voy a empezar a hacer momentos destacados asi que si quieres seguir viendo el video